El lunes Karim me va a presentar lo que ha venido haciendo esta institución pilar del desarrollo y quienes hacen una gran labor atendiendo a quienes más necesitan, a quienes menos tienen, a los grupos vulnerables del Estado y bueno, esperemos que estén todos complacidos por el trabajo que se ha venido haciendo durante este primer año. Un arduo trabajo que se ha venido realizando en estos meses de esfuerzo.